Hola mister, buenos días. Un par de cuestiones. Primero por la lista de 19, si hay algún jugador que tenga algún problema. Y la segunda, sobre el partido de mañana ante el Sevilla, ¿qué partido espera el entrenador del español? Bueno, buenos días. Más o menos que son 19, quería tener uno más en la plantilla y tomar decisiones luego en Sevilla. El partido del Sevilla, un partido complicado, con un equipo muy bueno, que lo ha demostrado también en los años anteriores, con muy buen entrenador, muy buenos jugadores, pero sí que nosotros vamos ahí para jugar, para atacar, con ambición y ir a por el partido. Buenos días, Constantín. En referencia al partit de demà, no sé si prepares el partit de manera diferent pel fet de ser el primer dels grans que et trobes pel camí. Creo que nosotros sí que vamos a tratar de imponer el juego. Sé que es complicado, pero confío totalmente en mis jugadores. Y sí que nos faltan algunos que han jugado los partidos anteriores, como es Pave, pero el que entra seguramente confío totalmente y que lo va a hacer igual de bien o mejor. David. Hola, bon dia. Aquesta petita aturada que hi ha hagut a la Lliga per Nadal ha molestat a l'equip en el sentit que venia amb una arrencada del projecte seu amb dues victòries. Ha fet més nosa que una altra cosa? Que l'equip podria seguir jugant amb mal ritme de partida? Bueno, yo ya cuando he venido, ha llegado la Navidad, yo ya pensaba un poco porque en los entrenamientos, pero ya luego me acordé que tienen fiestas que te obligan a eso. Sí que quería tenerlo cerca, ¿no?, para estar en estos días juntos, pero bueno, no pudo ser. Pero sé que han disfrutado, han venido cargados de energía y eso seguramente que se va a reflejar en el partido de mañana. Hola, buenos días, entrenador. Tengo un par de cuestiones. La primera, ayer Víctor Sánchez en la sala de prensa dijo que estaba a su disposición para jugar, pero que era consciente de que había superado una pequeña lesión. Yo no sé si usted ha pensado en algún tipo de rotación, pensando también en todo lo que vi en los partidos contra el Barcelona y demás. Bueno, yo creo que en día de hoy los jugadores están preparados para jugar dos veces por semana. Son profesionales, confío en ellos. Seguramente va a haber algún jugador que no ha jugado en los anteriores, pero bueno, ya con Víctor ya veremos. También depende de su estado, pero él por lo que me ha dicho hoy está bien. Muy bien, y la segunda, ya con estas dos semanitas que lleva usted trabajando aquí, ¿tiene claro si quiere o le ha pedido al club refuerzos para el mercado de invierno? Bueno, todavía estoy valorando la plantilla y con seguridad cuando pase el partido de Sevilla y el partido del Barça lo voy a tener más claro. ¿Qué esperas del equipo para mañana, después de que será tu tercer partido con ellos? ¿Qué esperas de ellos, de lo que habéis trabajado? La actitud que han tenido, que eso sí que no tenemos que perderlo. Sí mejorar en el juego, tener más el balón y más tranquilidad a la hora de dar el pase decisivo. Buenos días. El partido de mañana es, en principio, contra un rival sobre el papel más potente que Levante, que Las Palmas. ¿Es una prueba para el equipo? Para nosotros, cada partido es, vamos a decir, una prueba, ¿no? Porque, pero ya, como he dicho, jugamos contra un equipo muy bueno, pero sí que confío en mis jugadores, en mi plantilla, y seguramente que vamos a intentar ganar el partido, con todo mi respeto al Sevilla. ¿Demá comienza un mes que puede marcar una mica la Liga de l'Espanyol? Perdona, perdona, que no... Si mañana empieza un mes que puede marcar un poco la Liga de l'Espanyol. Pues sí, es un partido importante para nosotros, como todos de Liga y para la Copa, y ya lo dije en principio, yo tengo mucha ambición y quiero entrar en todos los partidos a ganarlos. Y eso transmito a mis jugadores. ¿Y después, quina es la teva opinión respecto a la posible marcha de Bardi al Mercat d'Ivern? Bueno, ya veremos estos días lo que pasará. Sí, a Caicedo lo ves para jugar con Sartén. Yo, ¿por qué no? Él lo ha demostrado y si va a jugar seguramente va a... y lo va a hacer bien. Espero que marque también, que ayude al equipo. Pero ha superado, ¿no? Tenía un poco de... Sí, pero bueno, él es muy fuerte. Ya sabes. Hola, Mister. Buenos días. Dando por descontado que el equipo sale a ganar, no sé si cambia un poco el planteamiento al jugar fuera de casa. No. No. Nosotros ya intentaremos, aunque sea en el campo contrario, ante un buen equipo, con todo mi respeto. Pero sí que tenemos que tener esa ambición y imponernos en cualquier campo. ¿Qué es lo que le preocupa del Sevilla como equipo? Bueno, tienen jugadores muy buenos que pueden desequilibrar, ¿no? Tienen, por ejemplo, con Oblianca, que tiene un muy bueno uno contra uno. Pero sí que nosotros vamos a tratar de detener nosotros el balón, de ponernos en dificultad, de crearle ocasiones. Gracias. Gracias. Gracias.